La cuenca del río Gallego La cuenca del río Gallego sufre desde hace 40 años un grave caso de contaminación ambiental por la presencia de los residuos de fabricación del pesticida lindano. Por cada tonelada de lindano se generaban 8 toneladas de residuos, los cuales son altamente resistentes a la degradación, bioacumulables depositándose especialmente en la grasa y pueden transportarse en largas distancias. Los residuos del lindano actúan de modo similar a una hormona, alterando importantes procesos metabólicos. Además, es un carcinógeno de primer nivel. Entre 1974 y 1992, la empresa Inquinosa generó 140.000 toneladas de residuos peligrosos que fueron depositados sin control en los vertederos de Sardas y Bailín. Entre otros residuos, en estos vertederos se depositó una especie de chapapote, altamente contaminante, produciéndose filtraciones hacia el subsuelo. Por ello, en 2014, la Diputación General de Aragón construye un nuevo vertedero que garantice un confinamiento seguro de los residuos. En las grietas del subsuelo quedan restos contaminantes que se extraen mediante bombeos. Es una medida necesaria, pero insuficiente, para acabar con la contaminación de las aguas subterráneas. Ya en 2016, en el marco del proyecto Discovered Life, se ensaya en terreno la técnica ISCO, una oxidación química in situ con el objetivo de reducir los contaminantes existentes. El ensayo consiste en la inyección de un oxidante que consiga degradar los contaminantes. Mis compañeros están bajando una bomba dentro de un sondeo que el objetivo es sacar muestra de agua de las fracturas que previamente hemos caracterizado. Vamos a ver la efectividad de la oxidación, los tiempos de tránsito, y se hace a lo largo de toda la celda de ensayo, que son aproximadamente unos 200 metros. Lo que se busca es ver la viabilidad de esta técnica para poder destruir los contaminantes del INDAN o de HCH. Los resultados del ensayo indican que el método ISCO es capaz de destruir los contaminantes en las condiciones reales de campo. Si el método es económicamente viable a gran escala, se valorará su aplicación en la descontaminación del acuífero fracturado asociado al antiguo vertedero de Bailín. Todas estas actuaciones podrían suponer la primera piedra de un centro de referencia sobre la química verde, centrado en la lucha contra los contaminantes orgánicos persistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!